Buenas tardes, soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, como ya indiqué, su asesora en política y sociedad. Vamos a comenzar con la unidad 1, que es el Estado. Y para allí, pues, vamos a hacer una breve referencia a lo que es la política, órganos de gobierno y la sociedad, que ellos dos parecen vivir en esferas completamente separadas, sin comunicarse la una con la otra. Los sistemas, la sociedad y la política. Lo primero que debemos considerar es que tanto la política como la sociedad son sistemas. Por sistema entendemos una entidad que actúa como un todo integrado. Es decir, no puede ser entendida como la sumatoria de las diferentes partes que la conforman, porque existen una serie de interacciones entre sus elementos, que son los que le dan identidad propia, y tienden a alcanzar unos objetivos específicos. A partir de esta definición nos damos cuenta que muchas de las entidades, por no decir todas, que existen en la realidad son sistemas y funcionan como tales, los organismos vivos, las organizaciones e incluso las agrupaciones de personas. Ahora bien, las agrupaciones de personas son sistemas, pues, son entidades que adquieren identidad a partir de las interacciones que se establecen entre sus elementos y están dirigidas a conseguir objetivos concretos. En el caso de la sociedad la podemos considerar como un sistema que está compuesta por las diferentes personas que forman parte de una comunidad y que tiene como objetivo organizar la convivencia entre ellas, de manera que no exista un conflicto o enfrentamiento entre los miembros. Así las cosas, debemos entender lo que es la teoría del Estado. Hoy en día es extraño encontrar personas que no tengan la noción de Estado. Su presencia es evidente y se hace sentir en todos los momentos de la vida diaria y es necesario para el desarrollo de nuestra existencia. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. La teoría del Estado es la disciplina filosófica que investiga la esencia y finalidad del Estado. Su denominación es de origen alemán y su materia propia se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo pasado. La teoría del Estado no es ciencia estricta sino filosófica y tiene como objeto el estudio de la realidad del Estado, así como sus carácteres esenciales situados más allá del derecho. Relacionándose con el derecho constitucional por ser una rama del derecho público, cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, la forma de gobierno, los derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. En términos generales, la teoría del Estado es una ciencia del ser social político. La ciencia del derecho es una ciencia del deber ser social jurídico. El Estado es la sociedad política normada jurídicamente. De aquí que siendo la norma jurídica, uno de los elementos integrantes del Estado es la disciplina científica que estudia el fenómeno social y cultural jurídico y que está en relación directa con la ciencia que estudia el Estado, que es todo lo relacionado con el humano organizado política y jurídicamente, y de cual el derecho es una parte fundamental. Este criterio es de norma mental, que nos sirve para juzgar, para apreciar valores, y es el signo distintivo que nos permite distinguir una cosa de otra. El objeto del criterio es llevar a la certeza a un estado anímico de convencimiento de manera evidente, de que nos encontramos en posición de la verdad. El criterio de certeza no es único, sino que ha variado en el transcurso de la historia. El criterio puede clasificarse así en dos grupos, de carácter dogmático y de carácter crítico. Esta tradición de criterio para alcanzar la verdad es la evidencia, la cual reposa en el principio de la contradicción. Hay que buscar luego la evidencia con apoyo en las diversas fuentes de certeza, por evidencia intrínseca y por evidencia extrínseca. Una vez encontrada la evidencia, el hombre puede estar razonablemente seguro de haber llegado a la verdad desde la opción del realismo crítico. Por eso, como decía Emanuel Kant, atrévete a pensar. Vemos entonces los elementos constitutivos del Estado. El Estado es una comunidad política cuyos elementos constitutivos son el territorio, la población, el pueblo y la autoridad, en el sentido equivalente a gobierno. Ha sido la escuela histórica del derecho de la que Sabini fue el representante más insigne, la que opuso al ente racionalista individual la realidad de un ente colectivo, como reacción a la corriente racionalista, abstracta e individualista. En vez de un derecho situado en un mundo puramente racional, la escuela histórica de Sabini, según George Gurris, sitúa al hombre dentro del mundo concreto en que se halla este. Miró una de las realidades históricas positivas semejante al lenguaje y a otras manifestaciones culturales, como señala Raúl Ferrero en su obra sobre ciencia política. La existencia del Estado es necesaria e impuesta por la naturaleza de las cosas en lo que respecta al Estado moderno. Este se constituye desde que el poder se despersonaliza institucionalizándose. En la formación del Estado hay un hecho de conciencia, la aceptación de los gobernados al establecimiento de un orden cuyo titularato es impuesto en una entidad abstracta. Importancia de la génesis del Estado. El Estado tiene por finalidad el bien común. Ya Aristóteles lo había definido de este modo y hoy en día ha quedado como verdad universal. El orden jurídico es un elemento fundamental del bien común, pero no es el fin del Estado, sino un producto social que se inspira en el bien común. Poder y fin están contenidos en el orden, al cual remodelan. El poder está antes del orden, pues lo dicta, y el fin está más allá del orden, pues lo inspira. El bien común consiste en un conjunto de condiciones sociales que favorecen el desarrollo del hombre, medio social propicio para que éste realice sus potencialidades como persona. Raúl Ferrero, en su obra Ciencia Política, comenta al referirse al bien común, que éste no es una masa de bienes por repartir, sino un orden justo más allá del cual existe para el individuo un fin último. Ahora bien, las teorías que integran la teoría del Estado se encuentran la teoría sociológica en la que Noberto Bobbio señala que la obra de Weber rompe con la tradición clásica de la filosofía política en la definición de Estado, en la teoría de los tipos de poder y en la teoría de poder legal-racional. La teoría jurídica en la que hace referencia fundamental en la obra de Hans Kelsen. Y la teoría justificativa que se encuentra en la obra de George Ennis, es un referente importante para los demás aportes de la teoría, como la religiosa, la jurídica, la ética, la psicología y la de fuerza. Además, el Estado se estudia también desde las teorías contractualistas, organicistas, positivistas, idealistas y materialistas. Entonces, debemos necesariamente conceptualizar algunos aspectos importantes, como el Estado. El Estado es una forma de organización política bajo la cual se cohesiona la población de un territorio bajo una autoridad y leyes comunes, que se caracteriza por ostentar un poder soberano e independiente. En este sentido, se refiere a la unidad política que constituye un país o a su territorio. Para que un Estado sea reconocido como tal por el derecho internacional, debe cumplir con tres condiciones fundamentales, poseer un territorio delimitado por fronteras, tener una población humana y tener un gobierno, es decir, el conjunto de órganos de representación en los que reside la autoridad del Estado. ¿Qué es una nación? Como nación, por su parte, nos referimos a un conjunto de personas que tienen en común cosas, como la lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión, y que comparten ciertas costumbres y tradiciones. Nación también puede ser un concepto político equivalente al Estado en ciertos contextos, especialmente cuando se refiere a la nación definida como sujeto político en el cual reside la soberanía constituyente de un Estado. ¿Qué es el gobierno? El gobierno se refiere a las personas e instituciones que administran y dirigen a un Estado. A través del gobierno se ejerce la soberanía del mismo, y es uno de los elementos básicos para su constitución junto a la población y el territorio. El gobierno como condición o elemento fundamental de un Estado siempre debe estar presente, sin embargo, cada gobierno particular tiene un tiempo limitado, el cual es su variable. Existen igual, pues, diferentes formas de gobierno, que a lo largo del desarrollo de las unidades las vamos a plasmar. ¿Qué es el pueblo? Como pueblo se denomina al conjunto de personas de un lugar, región o país. Desde un punto de vista político, el pueblo son las personas que forman parte del Estado, sin ningún tipo de distinciones de raza, género, religión, nivel económico o social. La palabra como tal proviene del latín populus. Finalmente, un pueblo también puede ser una población o poblado de menor rango que una ciudad, cuyas actividades económicas están fundamentalmente ligadas al sector primario, de allí que a los pueblos se les considere localidades rurales. Así las cosas es necesario observar lo que es el modelo económico y la identidad nacional. Un modelo económico es una representación simplificada de un proceso o fenómeno económico. Un modelo económico es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explica cómo opera la economía o un fenómeno particular de ella. Por ejemplo, la variación del precio de un producto en un mercado específico. Los modelos económicos permiten estudiar fenómenos complejos y hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de las variables, dado que la realidad es muy compleja. El modelo se centra en capturar solo las variables más relevantes del fenómeno estudiado, permitiendo de este modo una mayor comprensión y simplecidad, que atañe todo esto necesariamente al Estado. Y la identidad nacional, que es un proceso histórico y geográfico que se encuentra en una constante transformación, en otras palabras, está sujeto al cambio. Es un sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural, definida con características como el idioma, las costumbres y la organización social. Una noción con identidad nacional es una nación que tiene bien definidas sus costumbres y tradiciones. Una noción que, a pesar de recibir influencias transnacionales, se sigue caracterizando por los mismos aspectos. Luego de pueblo, nación, Estado, es muy importante resaltar lo que es el Estado y el régimen político. El Estado no debe identificarse con el régimen político, que ha adoptado una nación en un momento determinado. El concepto de régimen político hace referencia a una vida política más amplia que la vida estatal. Sin embargo, algunos autores, entre los cuales se cuenta Davin, han sostenido que el Estado abarca la totalidad de la política que se desarrolla en un pueblo, que él comprende todas las formas de agrupación política, y en el seno de esta especie de organización, todas las formas de poder que revela la historia. Otros estiman que el Estado es tan antiguo como la primera organización política. Si se admite que Estado y régimen político son una misma cosa, dice Manuel Jiménez de Parga, el origen del Estado se remontaría entonces a tiempos muy lejanos. Entre la organización política griega, la romana, la medieval, la de pueblos europeos del siglo XVIII, y las organizaciones contemporáneas, solo mediaría una diferencia accidental. Tanto en unas como en otras se registrarían los mismos hechos. Un poder ejercido sobre un territorio. Unos hombres que obedecen a ese poder, un grupo de personas con cierta idea del derecho. Y el Estado sería la anchurosa forma o ni comprensiva de todas esas particularidades históricas, concluye el trastadista español Jiménez de Parga. Entonces se conoce como régimen político al conjunto de instituciones y leyes que permiten la organización del Estado y el ejercicio del poder. A través del régimen político se determina la vía de acceso al gobierno y la forma en la cual las autoridades pueden hacer uso de sus facultades. Así las cosas, termino con esta frase de Isócrates que indica la constitución es el alma de los Estados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.